Global Assembly 2016 Hola amigos del Estado de México, estamos en la Gran Asamblea en Roma, Italia. Venimos del Estado de México aquí a representarlos y tengo conmigo a mis dos grandes amigos, Gaby Donaghi y Edgar Becerril, se los voy a presentar. Gracias Hugo Millares, nosotros somos clientes satisfechos y líderes del Estado de México, los invitamos a esta, la Gran Asamblea, porque esta es la primera de muchísimas que vienen. Amigos, mi nombre es Edgar, ya me conocen, les mando un gran saludo desde acá, desde Roma, Italia. De verdad, esto está increíble, de verdad, únanse y estamos para servirles. Porque oro es dinero real.